Una nueva jornada se estuvo viviendo en el campeonato de apertura de la Liga Sabatina. En primer término jugaron los equipos que estarán definiendo desde el quinto lugar hacia abajo y los partidos de ida fueron los siguientes, Pitchball 1, Colo Colo Junior 3 y Santos 1, Restaurante San Antonio 2. Mientras tanto que también en partidos de ida pero en su fase de semifinales, los resultados fueron Estudiantes 1, Barrueto Soccer 2, Coyotes 1, Martínez y Ramos 0. Las revanchas se estarán jugando el próximo sábado. La decimocuarta fecha del campeonato de la Liga de los Barrios se estuvo jugando el pasado fin de semana y estos son los resultados en serie de 40 años. Maestros del Cementerio 7, Los Tucanes 1, Villa Chacra Marín 2, Las Acacias 4, Avenida Chile 2, Benedicto y Villablanca 1, Doctor Fernández 2, La Cruz 0, Sol de Calama 3, Manuel Alarcón 4, Casa del Pilar 6, Juan Francisco González 0, Unión Media Luna 5, Balmaceda 1. Por su parte en serie de 35 años, Maestros del Cementerio 3, Los Tucanes 1, Villa Chacra Marín 2, Las Acacias 1, Avenida Chile 4, Benedicto y Villablanca 2, Doctor Fernández 2, La Cruz 0, Sol de Calama 1, Manuel Alarcón 0, Casa del Pilar 2, Juan Francisco González 1, Unión Media Luna 3, Balmaceda 1. La tabla de posiciones es encabezada por Unión Media Luna con 69 puntos, seguido de Casa del Pilar y La Cruz con 58, cuarto Doctor Fernández con 50, quinto Balmaceda con 47, sexto Sol de Calama con 44, séptimo Maestros del Cementerio con 41 puntos, octavo Manuel Alarcón con 39, noveno Benedicto y Villablanca con 32, décimo Avenida Chile y Las Acacias con 30, dúo décimo Villa Chacra Marín con 27, décimo tercero Los Tucanes con 25, décimo cuarto Juan Francisco González con 9 puntos. La fecha número 13 en su fase clasificatoria se jugó en los Super Senior 50 con los siguientes resultados, La tabla de colocaciones sigue siendo encabezada por Villarreal, de Talagante con 33 puntos, seguido de Juventus del Bajo con 32, terceros Ignacio Serrano y Manuel José Benítez con 29, quintos Heriberto Mesa y Pedro Yañas con 28, séptimo Conde de Manso A con 27, octavos Bella Esperanza y Torino con 26, décimo Unión Libertad con 21, un décimo Arturo Prat con 19, dúo décimo César Bacha con 16, décimo tercero Santa Elvira con 14, décimo cuartos Conde de Manso B y Clemente Álvarez con 12, décimo sexto Vaquedano con 11, décimo séptimo Independiente con 9, décimo octavos Real Sociedad y Pudahuel con 8, vigésimo ubicación para Wilco con 5 puntos, cierran Verdemar y Carmen Bajo con 4 puntos.